Pastor, escuchándolo, estaba mirando dos áreas, llamémoslo así, de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Cuando se hacía referencia al sacrificio expiatorio de Cristo, pero realmente es esa ofrenda en la que nos hacía referencia en Efesios, valor grato. Y también mirábamos la parte de una ofrenda, digamos material, que es en un apoyo en dinero. Podríamos decir que está la ofrenda espiritual por la expiación de Cristo, por nuestros pecados, y la ofrenda material para la expansión, el apoyo de que el Evangelio llegue a todo el mundo. ¿Es algo así, Pastor? Definitivamente es algo así, claro que sí. ¿Por qué? Porque finalmente viene a ser una colaboración, finalmente viene a ser una colaboración con los planes y propósitos de Dios. O sea, Dios ha hecho todo y ha puesto todo lo que Él tiene para que nosotros, para que las personas podamos vivir con Dios. Para que las personas no tengamos que perdernos eternamente en el infierno. Para que las personas no tengan ni siquiera que vivir la miserable vida que muchas veces viven por elegir mal, por tomar malas decisiones, por vivir complaciéndose a sí mismo, por amar más a los hombres que a Dios, por amar más cualquier cosa que a Dios, lo cual es idolatría, según está escrito. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Que sus vidas son absolutamente miserables, infelices, y van luego de mal en peor, como dice la Biblia. Los malos hombres van de mal en peor y así es el desarrollo de la vida de muchas personas. Ahora, hay provisión para todo esto. Se ha hecho provisión, Dios ha hecho provisión, Dios ha dado todo lo que está en su mano a hacer, ha hecho todo lo que puede hacer. Si pudiera haber hecho más, hubiera hecho más, ¿si me entienden? O sea, Él ha hecho todo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora, los que nosotros, los de nosotros, que somos de Cristo, que somos de Dios, no solamente participamos del hecho de haber sido salvos, en el sentido de ser salvos de la ira de Dios, de ser salvos de nuestros pecados, de ser salvos de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a las pasiones. En ese sentido, por supuesto que sí, pero no solo participamos con Dios de ese tipo de cosas, sino participamos de sus propósitos también. ¿Y cuáles son sus propósitos? No solamente es salvarme a mí, es salvarte a ti, es salvar a las personas que están cerca y a las personas que están lejos. Por lo tanto, nosotros nos hacemos copartícipes, nos ponemos en el mismo propósito que Dios. Y entonces, ofrendamos, ofrecemos de nuestra vida lo que tenemos, todo lo que tenemos, y lo mejor de lo que tenemos en ese mismo propósito. Por lo tanto, esa ofrenda puede tomar la forma que tú quieras. O sea, puede tomar la ofrenda de dinero, ¿sí? Puede tomar la forma de dinero, ¿por qué? Porque el dinero es necesario para pagar estas cosas, para pagar un hospital, para pagar unas medicinas, para pagar un local donde se extiende la palabra, para pagar una emisora donde se está extendiendo el reino o la palabra, o se está edificando a la gente, o se está dándole palabras de consuelo, como se le daba palabras de consuelo a Jerusalén en el Antiguo Testamento, o se le está diciendo el camino es por acá, o es por allá, en medio de tanta confusión precisamente de los medios de comunicación, o esa ofrenda puede tomar la forma de servicio. Puede haber una persona que diga, yo ya no quiero trabajar para, pues no sé, ya no quiero trabajar para la Coca-Cola, ya no quiero trabajar para la Westinghouse, ahora quiero trabajar para el reino de Dios, y entonces no me importa si me va bien, entonces mi vida, mis talentos, mi inteligencia, mi conocimiento los voy a usar para que otras personas escuchen, para que otras personas valoren el Evangelio, para que las personas que tienen dudas vayan de alguna manera aclarando sus dudas, y entonces ofrezco mi vida en servicio.